Inmovilia. Crea comunidades. Somos la empresa desarrolladora de bienes raíces premium que se especializa en la creación de experiencias de un lujoso, exclusivo e innovador estilo de vida. Novo Cancún y sus proyectos de ultra lujo SLS Harbor Beach, SLS Marina Beach y SLS Cancún Hotel and Residences tienen una ubicación privilegiada dentro de la comunidad planeada Puerto Cancún y con el más exclusivo beachfront. El proyecto de usos mixtos más importante del sur del país, Vía Montejo, es ya una realidad que cambió por siempre el lifestyle de Mérida. Parque Corporativo. Torre 1. Torre 2. Parque Residencial. Índico. Oceana. Atlántida. Noya. Plaza de Harbour. Yucatán Country Club es considerado el mejor lugar para vivir en México con su excelente planeación y estilo de vida, así como por su impecable ambiente residencial rodeado de seguridad y exclusividad donde se respira bienestar y armonía. Serena. Armonia Apartments. Caná. Amaná. Antea. Lotes Premium. Casa Club. El Jaguar Golf Course. Villas del Sol es un proyecto con departamentos de lujo de baja densidad que revitalizará el corazón de esta elegante colonia residencial que conserva lo mejor de la Mérida de siempre. Área Puerto Cancún es un extraordinario edificio con vista al mar, dentro de Puerto Cancún y con departamentos signature de lujo, slips para yates y amenidades de primer nivel. Country Towers es el primer desarrollo vertical de alto lujo en Mérida que ofrece un estilo de vida cinco estrellas en la mejor zona de la ciudad. Torreacua. Torre Terra. Tao Apartments. Cuenta con un nuevo concepto de departamentos innovadores con acabados de lujo para vivir a tu medida en una de las mejores zonas de la ciudad. Zen Apartments and Homes. Representa la evolución del vivir. Departamentos y casas rodeadas de exclusividad, seguridad y estilo. Parque Central es una innovadora comunidad integrada en una zona de alto crecimiento de Mérida, rodeada de un hermoso ambiente natural, con un lifestyle basado en el contacto con la naturaleza. Enclavado en las cristalinas aguas del Mar Caribe, en Belice, Four Seasons Cay Chapel se convertirá en poco tiempo en el resort más exclusivo y asombroso del mundo. Tierra Tulum, un territorio de usos mixtos con atmósfera propia dentro de la mejor zona del impactante destino de lujo en Quintana Roo. Tierra Tulum, con más de 101 hectáreas de aventura y misticismo. Humana es un proyecto que reforma la esencia de la aldea en el destino más trendy del Caribe mexicano, conformado por departamentos de lujo y un hotel boutique de alto nivel. Una, con una ubicación estratégica, forma parte de un entorno rodeado por la selva mística de Tulum, una zona en la que se origina una nueva forma de vivir en lujosas suites y disfrutar de un hotel boutique y locales comerciales premium. Aldea Maya representa lo mejor de Tulum al integrar lotes para desarrollar exclusivos departamentos y condominios que se levantan imponentes dentro de un entorno holístico. Bungalows y Bungalows Village son desarrollos con departamentos de lujo inmersos en la exuberante selva Maya, ambos ubicados en Aldea Maya, la única comunidad planeada dentro de Aldea Zamaa. Inmovilia cuenta con más de 4.800.000 metros cuadrados en desarrollos de alto nivel y ha levantado hasta 6.000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, colocándose como líder en el mercado premium real estate. Inmovilia. Crea comunidades.